Bueno, me tuve que venir hoy al médico porque ando con los ojitos enfermos. Se me irrita, irrita mucho. Ahora vamos a batallar con tu... Ella es mi técnica maravillosa. Y Dayamie, aquí en Veraja Institute. Disfrazada totalmente. Yo, por supuesto, no se preocupa que traía mis... Miren, para que no digan guantes, todo lo que pasa que me estaban ahora haciendo los exámenes. Y lo que tengo es una extrema resequedad en mis ojitos. Y ahora me voy a poner unos pluxitos que me pone. Para que esté mejor. Y unas gotitas y todo lo demás tomando todas las precauciones que tengo. Porque de verdad llevo dos días que cuando amanezco, los ojitos pegados, tengo mucha irritación y no me hace mucho bien. Pero bueno, ya vinimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!